No, para el 2024 no. Después del 2024 sí creo que es necesario revisar algunas de las reglas con las cuales sí está estructurado el andamiaje electoral. Cada quien ejerce su derecho a la libertad de expresión y al acceso a la justicia. En ese sentido el Tribunal Electoral está preparado para resolver todas las controversias que surjan. Son seis entidades en donde se renuevan gubernaturas en Quintana Roo, además el Congreso del Estado, en Durango ayuntamientos. Y las cargas de trabajo son las ordinarias, digamos las que se esperan en cada proceso electoral.